¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por todas las bendiciones Gracias, gracias, gracias Bueno, les recuerdo Saqué dos moldes Hice este molde Me desgaste mucho haciéndolo Esto es muy No, no, no No lo quiero tocar No, ya está No, no en la vida Si alguien va a preguntar Esto que queda del cartón corrugado No sirve para nada Eso lo pueden botar tranquilamente No les dé pesar Gracias, Anita Bienvenida, bienvenida Janine Bienvenida Elis Gracias, gracias a todos Y bienvenidos Bienvenidos a este hormiguero Esperamos que aprendan mucho, mucho, mucho Recuerden que estamos en inscripciones Para el taller de este domingo Y recuerden que tenemos ya talleres Clases grabadas Tenemos taller de copuchos Timoteo y marcado de globo Lettering Cómo poner precios Me falta uno Antes de que se caiga Cómo armar anchetas Tengo un cartón 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 café De caja Cartón, cartón pues Cartón reciclable Cartón Cartón reciclado De los que nosotros no botamos Ni nada de eso Voy a hacer Estoy trabajando con el mismo molde Ahora me van a decir Ay, pero entonces para la tapa Todo el mundo Y tú Tranquilo Saluditos cordiales Desde Costa Rica Hola, salud de Veracruz México Hola, hola Lucia Hola Rebexita Bienvenidos Cortar esto es supremamente bueno Ustedes Mercedes está de cumple Que nos cumpla Feliz cumpleaños Hola Anita Hola Boni Hola Jeritalo Hola Yolanda Ay, tan tierna mija Cómo saluda gente Y a mí Porque me pasan todas Hola Ana Patricia Hola Lorena Bueno Yo les quiero contar Que los talleres Son un grupo cerrado Por Facebook Hola Gaby Hola suya La suya Entonces ¿Qué pasa? Usted por ejemplo Si compra el taller Que ya pasó ¿No es cierto? Si usted compra el taller Usted tiene una duda Puede escribir ahí mismo La duda Que eso nos llega a nosotros Y nosotros Ahora estamos en el En el grupo de Timoteo El video que te dije Listo Ay, qué susto me hiciste dar Ay, sí Bueno, miren pues Hola Dianis Hola Jamie Hola Mariluz Hola Daisy Les he explicado Que este corrugado Se trabaja A lo largo Cuando se van a hacer Las cajas Así miren Que esto les Miren que esto Le suena así Y así no le suena Así Y que estos Y que estos Corrugados Normalmente traen Unas líneas Que nos ayudan mucho Que nos queden mucho Más derecho Lo que vamos a hacer Yo por ejemplo En estos momentos Lo voy a hacer De este A este nivel Miren ahí está la rayita Entonces no me voy a desgastar Como mucho cortar Esa va a ser la altura De tu caja Ah bueno, sí Pero les voy a enseñar A hacer una cosa Que deben estar pensando Y cómo sabemos Cuánto tengo que cortar Patricia dice Yo amo esto Pero no puedo hacer nada No tengo la habilidad ¿Qué le vamos a decir A Patricia? Ay que llore Mira que caso Dice Patricia Mire Todos tenemos Una habilidad diferente Si usted Debe ser que usted Sabe hacer una cosa Que nosotros no sabemos Entonces Muy fácil Compre Mire Hola Lili Hola Verónica Un pedacito de hilo Un pedacito de cinta Cualquier cosa Un pedacito de tela Lo que tengan por ahí Van a pedir Hola Mimi Hola Víctor Mire lo que van a hacer Van a medir Mire yo agacho esta vaina Voy a moverlo Para que Es que Métalo 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 Miren Ahí inicié Me vengo Me vengo Me vengo Sigo tomando la medida Turun 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 Vengo Mire que le estoy haciendo La horma Toda la barriguita Yo no paso derecho Sino que yo les Yo quiebro Y ya me di cuenta Que esto me llega Hasta acá El taller de este domingo Vale 60 mil pesos Moneda colombiana Cuanto vale mi moneda Yo estoy en tal país Van a Google Cambiador de moneda Y ya ustedes Hacen la conversión Listo Según eso Mi caja Va desde acá Hasta acá O sea Si te va a dar Entonces me va a dar Si no te da Añado y listo Y pare de contar Esto es sin misterio Para nada ¿Por qué la estoy cortando Aquí? No la corto Aquí, aquí, aquí Porque esta va a ser La altura de mi caja ¿Qué estoy cortando? La altura de mi caja ¿Listas? Perfecto Todo va perfectamente bien Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente Todas las personas Que están En otro país Que no sea Colombia Y deseen participar En nuestros talleres Deben pagar Por cual paga No tenemos envíos En México Todavía productos Que a Venezuela En Ecuador Pero está en Ecuador Tenemos nuestro distribuidor En Viales Les puede servir Si están en Venezuela Tenemos nuestro distribuidor En Jújica Les puede servir Miren ¿Qué estoy sacando? A ver Que con este No les va a dar A ustedes No me van a ver Voy a sacar Donde voy a doblar La caja Yo Les voy a enseñar Dos Dos opciones De hacer la caja Una Que me parece Más fácil Que no es esta Que estoy haciendo Hola Adri Welcome Esta que tú sientes La que te parece ¿Qué? Más difícil Esta es la más difícil ¿Qué hay que hacer? Empezar a hacerle Plieguecitos Cortes Tum, 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 tum Tum, tum No es cierto Cuando yo hago Esos plieguecitos Y hago este corte Y hago este corte así Hago este quiebre ¿Qué pasa? Una hacer entera Ustedes la hacen entera Ustedes la hacen entera Pero a mí me parece Más sano Hacerlo así Es una forma De que esta parte Miren que les estoy enseñando La difícil No me les voy a ir Por la fase Ya saluditos Mientras yo hago esta parte Dice Soledad Porque como es la temporada De madres de nosotros Ahí hay muchísimas ideas Que te van a servir Demasiado 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 Patricia dice Chicas Si voy a Colombia Me enseñan Si nosotros tenemos Talleres presenciales Personalizados Pero tienen que separar La clase Con muchos días De anticipación No nos pueden agarrar Acá Que marrón Listo Porque hay veces No estamos Porque hay veces Nosotros tenemos También talleres Y siendo ustedes Tan importante Para nosotros Necesitamos Responderle A los que Llegaron Antes que ustedes Eso es como Cuando vienen A hacer un pedido Que llega la gente Ay mira Haceme esta cartulina Haceme esta cartelera Y uno No pero es que ya no puedo No pero es que no es Sino que escribas eso Ah sí Pero no se puede Hay veces Se no está ocupada Es por eso Dice Ángela Eso le da más firmeza A la estructura Claro Es que Por eso les voy a enseñar La parte más fácil Les voy a mostrar La parte fácil Porque es que La hacen de la parte fácil Pero no me le están poniendo Digo yo Como si fuera a mí A la caja No me le están poniendo Esto Entonces La caja queda al aire Le echan una cerveza Y caen Dice Klaus Esto que hormiguitas Que ideas para Halloween Klaus No son hormiguitas Nunca trabajan Dormiguitas Nunca nunca esperes Proyectos de Halloween Sani de Hermoso Trabajo Saludos desde Paita Se me cayó Se me cayó Bueno Así como voy a hacer esto Se hace la tapa Ahora me van a decir Ay no nos va a enseñar A hacer la tapa Bueno Miren pues Voy a empezar A pegar Es que se me cayó Donde pongo A Cecilia Cojo A ver para que me veas Ahí Ahí Se ve no cierto Miren Porque estoy pegando Sus clips y consejos Aprendí a hacer todo Lo que vendo En Fomi Uy que no Si muy bueno Entonces ¿Qué es que a usted Le gusta trabajar mucho Esto con Con la blanca O con colbón Hermoso Hágalo O sea no le ponga Perequia a la vida Y hágalo Que le gusta más así Que le gusta más asó Que le gusta más asá ¿Qué es que a mí me gusta Es con silicona Que yo no sé manejar La pistola de silicona Entonces me gusta Es con silicona líquida Maravilloso Hágalo Hoy estoy con maravilloso Hágalo Tatiana Dizola Hermiguitas Que el señor La siga bendiciendo Y la llene de mucha salud Gracias por siempre Enseñarnos tanto Para así salir adelante Se los agradezco De todo corazón Gracias a ustedes Por seguirnos Y estar acá Con nosotros Muchas, muchas, muchas Gracias Miren pues Es Ah bueno Perdóname No, usted primero Que la que está ahí Esta es la parte difícil Esta es la caja difícil Esta es la forma difícil De hacer Pero la forma de calidad Ahora sí Qué hermosos trabajos Realizan Con mucha dedicación Gracias Por esas L fue Gracias Gracias por esas Buenas vibras Gracias por las Enseñanzas Salud desde Perú Me encanta Todo lo que Realizan Los que apenas Están conectando Mi mamá Está haciendo El día de hoy Una caja En forma de aguacate Quédense hasta el final Porque la caja Va a quedar Muy linda Más le vale A ella Estoy haciendo Más le vale Estoy haciendo La caja De la forma Difícil Esta es la técnica Más complicadita Que hay Es la más cositera Es la La que más tiempo Nos lleva Pero En mi concepto Es la mejor Dice Yermi Una pregunta O sea Que la caja Redonda Vale más Mire ¿Usted cree Que es lo mismo Hacer esta Que una Caja cuadrada Que yo se las enseñó A hacer en dos O tres minutos Mire esta Todo lo que lleva Mire esta Todo el tiempo Que lleva En el taller de costos Se habla de eso ¿Cierto? Sí De cómo con empresas Hola Glenda No Ella no se llama Guatemala Ella se llama Claudia ¿Qué diría La pobre Glenda? La Guatemala Yo tuve una compañera De colegio De una técnica Que hice Tan linda Y se llamaba Glenda Por eso Esa Glenda Me trae Como buenos recuerdos Hola Dios veniga Salmanos Es mi hermoso trabajo Mis bendiciones Gracias Muy linda Si ustedes Son muy ciegas Como yo Les aconsejo Que lo hagan Con más calma No hagan esto En un video Hola Luz 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 Esa luz Esa luz De la que nosotros Saludamos tanto Como les pague Yo les cuento el chisme Es que fue cuña de nosotros Si la queremos con mi güera Una hermana Está bien La redonda Lleva más trabajo Y lo estamos viendo Exactamente Y que dice Vean No me escondan las tijeras A mí entre Entre que me dan Las tijeras Más malas Y me Y me las esconden No Que acto De crueldad Conmigo Carlos Dice Hola Solo desde Nicaragua Las amo a las dos Y me fascinan Sus trabajos Luz Una caja Con esta Así como yo La estoy haciendo Usted No la pueden entregar Cuando nos vemos Pinte La que yo De la color A usted Dime El lugar Hora Fecha Y yo Allá Le caigo Yo también Le dije Lo mismo Yo también Le escribí Lo mismo Voy emparejando Y voy a sostenerla Acá Y Dice Saludos Desde Chicor Alto Lima Me encantan Siempre Las veo Gracias Miren pues Ay doña Claudia Pero es que estoy Gastando mucho tiempo Gasto más papel Si Es que esta es la parte Difícil La parte fácil ¿Cuál es? Cogen esto Le ponen esto Aquí así Y ya Y ya Ay Dios mío Padre santo Si me hacen sufrir mucho Bueno Primero voy a poner Esta parte Me fijo Que el molde Fue El primer Molde Que hice No No Lo Ni le hice nada Entonces digo Ay no No me gustó Cómo me va a quedar Entonces La quito La saco Con mucho cuidado Porque ya esto Ya se me quiebra Ya se me Y simplemente Le voy a quitar Un poquitico Hola Rose Como que no te llegó Simplemente Porque Es normal Que en unas partes Se meta Se entre Entonces Simplemente Hay que Hay que quitarle Esto Es parte De la vida Eso no es Para llorar Bueno Chirley Nos dice Santa Marta Siempre presente En los envíos De amiguitas Hola Aleja ¿Cómo estás? Hola Vea A todos los que están pidiendo chiste A mi mamá Yo voy a enfocarla Para decirles una cosa Cuando ella está Cuando ella está Depende por favor No mi amor Tienes toda la razón Por eso fue que el yerno Le dijo a la suegra Cuando la suegra Se estaba muriendo Y le dijo Mijo Vea Le tengo que decir esto La suegra Ahí ya muriéndose Y le dice al yerno Mijo Vea Le tengo que decir Esto acerca Que su esposa Suegra Suegra Enfóquese Enfóquese En la luz Enfóquese ¿Fui capaz o no fui capaz? Claro 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 que fui capaz Entonces usted dice Ay No le sirvió No Yo estoy tomando La medida De lo que voy a hacer Yo no he dicho Que no me va a salir Entonces digo Ahora sí En base a esto Yo ya puedo coger Y hacer El otro molde ¿Por qué no lo hice Desde el principio? Porque no sabía Cómo me iba a quedar esta ¿Entendí esa parte? Necesito que me digan Si entendieron o no Entendieron esa parte Saludos Desde mi bello Jumbo Jumbo Y por qué no la deja así ¿Por qué simplemente No la hizo este material Y la deja así? No Porque es que así No me gusta Así le echan cualquier cosa Y el cliente se va Y queda en la bolsa El resto De los productos Miren Simplemente Cojo Tal cual como tengo ¿Sí me he corrido o qué? No te preocupes No sé si me voy a hacer Y ahí hago esto Ay no me trazo Eso debe ser por mil Estar por allá rezando ¿Quién sabe que estará rezando? Sí Miren Si ustedes vieran Que me han escrito Que hay algunas personas Que están como Pasando un momento difícil En la vida ¿Será que hacemos Una oracióncita hoy? Hoy por la noche Va a haber oración Ya saben pues Van a balconear con mi mamá Hoy hay oración Listo para que sepan Eso Ya les voy a mostrar esto Ay gracias por tanto amor A todos En serio Gracias 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 por tanto amor Siete Son los mismos ocho Como le Que sí Que oración Hoy por la noche Están diciendo Listo Emilia apenas Está entendiendo el chiste Entonces Ave María Por la parte Corrugada Es que la puedo poner así No es que lo que le queda bonito Es esto Ok Luzas Te mando decir Que tengas presente Al papá de ella En la oración Por favor Ah perfecto Voy a poner esto acá Esa caja va a quedar preciosa Jasmine dice La quiero hacer Cuando haga la mía Envío foto Ay ayer me Ay quién fue No sé si está acá Ayer me reí mucho Con alguien que me escribió Porque mandó foto Del bubón Que pintamos Y le hice una corrección Y le dije No se vayan a enojar Pero me reí mucho Ay manden foto Mande Mande Ernesto dice Me apunto a la oración Desde El Salvador Reina dice Que ella también se apunta Entonces ¿Qué hora es aquí Ani? En este momento Son las doce Y cuarenta y seis Calculen Son las doce Y cuarenta y seis Calculen Las ocho De la noche Hora colombiana A las nueve Bueno a las nueve pues A las nueve de la noche Hora colombiana Miren la hora que es Miren pues Llegamos a este nudo Entonces ustedes ya tienen esto aquí Entonces ustedes dicen Ay me está quedando hermosa La verdad Y mirenla Finita Me está quedando muy bonita Y miren esto Se le puede poner una bandita En como bien linda Se le puede poner O en el mismo cartón O ya se le puede poner De este delgadito Así una bandita Bien hermoso Exactamente Eso se llama Trabajar bonito Y hacer un trabajo bonito Ah bueno Yo no voy a dañar Se están anotando muchos Para la oración Hola Luz Bienvenido Entonces a las nueve de la colombiana Miren lo que voy a hacer Yo no voy a tocar este pliego No lo quiero tocar Voy a tocar este Como así Yasmín Pasa la oración A qué fecha estamos Septiembre Septiembre qué Septiembre Preguntan a mí No puedo ¿Qué vas a hacer al sate? Voy a cortar la bandita Pero cuando uno quiere puede Y no le da miedo La voy a cortar con tijeras piqueteadores El corrojado Sí claro Estas tijeras no son aptas para foamy ¿Por qué no son aptas para foamy? Porque el foamy Acaba con el Filo Filo De las cosas Esta es más difícil Pero va a quedar muy linda Ay bien Vea He dicho todos los días Hoy hago el en vivo por YouTube Hoy hago el en vivo Y no 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 Y nada que puedo Y nada que puedo Y nada que puedo Y nada que puedo Miren qué belleza ¿Se ve? Sí Yes Yes Estoy de 24 Gente ubicada Gente que sabe dónde está La gente que vive la vida Diecio Con estas tijeras Con estas tijeras No les aconsejo Que corten foamy ¿Cortan foamy? Sí Después de que corten foamy ¿Les va a cortar lo otro? No Ley dice Apenas llegué Ley vea Estamos enseñando Hacer una caja de aguacate Mira el video completismo Desde el principio Y tum tum Alejandra dice Dejará los moldes Alejandra Nosotros enseñamos A sacar el molde Desde cero Para que ustedes No tengan que estar pidiendo moldes Hacer un molde Y usted puede hacer Este pequeñito Grandecito Más grande Como quiera Miren Davia Conéctese a las 9 Hora colombiana Que van a hacer Una oración muy linda Ahorita hay mucho enfermo Debería ser por los enfermos Vean ¿Vieron dónde estuvo El primer añadido? Sí Ahí vamos a trabajar Desde ahí Chicos Recuerden 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 Que este domingo Tenemos taller virtual 9 de la mañana De letras en foamy Y caja sorpresa Les enseñamos a cortar foamy Manejar los moldes de letras Armar palabras Armar paso a paso La caja sorpresa Que es de tres cajas Y terminamos La caja sorpresa Decorada del todo No se lo vayan a perder Ese taller Tiene un costo De 60 mil pesos En moneda colombiana Ale ¿Cómo cambio la moneda De mi país? Google Cambiador de moneda Y ya Sencillísimo Más para abajo Más para abajo Eso Dolly Si nos invita Y cuadramos el asunto Nos vamos Ay Qué dicha ¿Para dónde? Para Paraguay Cuadren Paraguay Ahora dice Diana Serrano Y nada Y nada Qué bien Vean Les decimos Que tengan alcancía En Ecuador Y en Colombia Ahí en Colombia Y hasta en Panamá Por Dios Ecuador Panamá y Colombia Se preparan Pero lo que viene Para Colombia Es una cosa de locos De locos Joanita dice Salud Si vieron Como va quedando De bonito Que ya no se ve Esta parte Está quedando Hermosísima Y Mili dice Repite conmí Hasta Mili Hombre Yo tanto quererla Pero no Fabiola dice Mi respeto Es para madre Son unos seres De luz Son una energía Hermosa Para enseñar Dios las bendiga Ay Fabiola Yo no me siento así A mí también Yo a veces digo Ay no Qué pena Uno tan mala gente Uno tan mala clase Y tan mala gente En esta vida Miren qué belleza Miren cómo estaba Que está quedando Demasiado Miren cómo estaba Shirley dice Que hay que hacer Para que vengan A Santa Marta Voy a mi amor Primero Me dice Que me invita a playa Le dice No me tiras Nosotros Hacemos muchos Recorridos por Colombia Después de la pandemia No lo hemos hecho Pero tenemos Que volver a comenzar ¿Qué necesitamos nosotros Para la ciudad Donde vamos Que ustedes nos digan Mira nosotros Tenemos el espacio Disponible Pues cosas Que nos ayuden En ese tema Ale mira Tengo este espacio Mesa, sillas Y uno tú Ya ahí Vaya a hacer el taller Porque como son ciudades Que no conocemos Es muy difícil Pero si ustedes Nos ayudan con eso Nosotros allá les caemos Próximamente Vamos a estar haciendo El primer taller Va a ser en Bogotá Y después en Cali ¿Cierto? Sí Primero Bogotá Miren qué belleza Sí Ay no Paola ¿Qué pasó? Ay se le muestra Murió el perrito El domingo Ay no No hablemos de eso Sí Miren pues Ay no Paola Es que me pongo A llorar con usted Ya tengo esto acá Ya hice esto Ya hice esto Ahora 9500 Entonces A ver ¿Dónde tengo este? Soco ¿Qué pasa? Tengo este Para la caja No necesitan Escuchenme Para la caja No necesitan Estos dos bases Ni estos dos cartones Para la tapa Para la tapa Pueden hacerlo Sencillo Y esto ya se fue Porque ya Ya se quedó levantadito Vas a pulir Sí, sí ¿Dónde me quedó levantadito? Porque este ya lo vendo Acá Acá Ah vea pues Si es que esta la voy a vender enseguida Oigan Perdón Así ¿A quién? Que me pillaron el punto débil Esa caja Va a quedar de muerte lenta Espera ver Ya voy a terminarla Espera ver Vuelvo y arranco Los 200 Entonces ahí Vas a hacer la fase La fase ¿Qué es lo que hacen todas? Oiga fue lo que dice Aleja Es que uno parece como bobo Por disfrutar verla siempre Ja, 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 ja Pensé que me iba a quitar Que me iba a quitar la bobada Después de conocerlas personalmente Y fue peor Ahora quiero irseguido Ja, ja Muy felices Me las amo Tan bonita Venirse para acá Ayudarnos Esconderle los globos Gracias, manijo Magra dice salud desde Tuluá Me alegra verlas en vivo Mucho cuidado Mucho cuidado acá Tienen que ser muy precisitas ¿Quieren hacer esto con cola blanca? Háganlo ¿Quieren hacerlo con silicona líquida? Háganlo ¿Quieren hacerlo con...? Háganlo Háganlo ¿Quieren hacerlo con otra pega y le tienen unas pinzas? Háganlo Dice mujeres emprendedoras Vengan a Valledupar Vean Las ganas que yo manejo De ir a Valledupar Al Festival Vallenato Y nunca nadie me invitaron Sí, sí Nosotros tuvimos una chica que nos invitó Y nunca pudimos ir Pero no Vuelvanse en serio Si me van a hacer invitaciones a mí Es porque ya tienen todo cuadrado Sí, una chica que nos hablaba mucho Nos invitó La ro le quedó negrito Y ella dice que lo de las delicios no hiciera en serio Miren pues lo que estoy haciendo Todo con calma O sea, ese es el paso fácil Ese es el paso fácil ¿Usted midió eso antes de hacer eso Para ver si se le iba a dar la tapa? No ¿Y si no le he dado? Pues añado, pero sí Yo cálculo bien Yo tengo un buen cálculo Pauli Paulis Dice De Ecuador la sigo full Voy a poner mi Facebook Aleja, aleja Perdón, perdón, perdón Es que me va dando Me va dando Ah, espérame un momentico Yo, mona, mira Acá a mi derecha Hay una bolsa Con moños Miren pues Tranquilas que yo voy a terminar Tenme cinco minutos Sigan mandando saludos Que nos encantan los saludos Que ustedes nos dan Yo estoy preocupada Para que esa tapa no dé Miren cómo me va a mirar No, pues hágale Hágale barra mili Adriana dice Ese es mi problema No soy precisa Me queda torcida Y me pego unos gemones Rosanji dice Que ustedes no vean que no hemos comunicado A nadie Diany, ¿dónde es que estás ubicada vos? Vea, yo tengo una amiga Que hace un arroz con leche de muerte lenta Y está veniendo esta semana Para que le pidan ¿En dónde, Diany? Oiga, Claudia Vea que es que son jodidas ¿Qué conste que no soy yo? Nanita dice Dale cadena de oración Para que le dé la tapa ¿Se las termino o no las termino? Sandra, por Dios Que te ignoré, bendita Vea, ¿quién quiere arroz con leche En Villagorgona Pregúntele a Diana Se está vendiendo Cuando yo vaya a ir Me va a comer todo una ya gratis No señora Uno paga Así sea amiga O así sea familia Me iba a dar la ollanda completa A mí así me explote Si usted es amiga Si usted es familia Si usted es la mamá Si usted compre Esa es la forma Que usted tiene de ayudar A un emprendedor Comprele Se le destruye La comelona de arroz con leche A una hija Así Así Compren Compren No copien No le hagan Dice ¿Por qué están mirando como así? Con una gana de que eso le dé Claro que me va a dar Linda, yo no la molesto Madre, yo te molesto No Y no me va a dar la desgraciada Miren Y no me va a dar la desgraciada Diana dice Que a usted también le regala Yo sí voy a comprar Ese es el problema que tenemos Con los emprendedores ¿Y todos los regalos? No Que queremos comprarles a todos ¿Sí o no? Eso es lo que nos está pasando Y entonces eso es un complique La tapa no me quiere dar Mientras yo miro No le dio No le dio No, no, no Pero yo necesito que me dé Porque yo no me voy a poner a hacer otra Por acá, por acá Oiga lo que dice Luz Que ni con las esferas del dragón Va a entrar esa Ni con las esferas del dragón Ni con las esferas del dragón ¿Cuáles esferas del dragón? A ver Vea Diany se está riendo Hay varias que se están riendo Para que sepase las bloqueo Las bloqueo Empiece por Milly A todo el que Milly y mi mamá de hijo Miren pues Ya tengo la tapa así Entonces a buenas Todos queremos que la estape Y vuelva y la tape Ay, qué susto Ay, no, no, no la estape No la vuelva a tapar Miren que se demoró mucho No les hago la terminación Que les tengo, muchachas Porque lo que les tengo es Y entonces ahora llegan y dicen Ay, no Están dignas Y es que volvió El paso a paso de eso Pues miren acá Cierran todos los ojos Tarantarán Pásame la boca Todo el mundo Cierra los ojos Ponga el dedo en la cámara Ponga el dedo en la cámara Ponga el dedo en la cámara Ni hagan algo Ni ponen el dedo en la cámara Listo ¿Ya? Sí Porque así es la magia De la televisión Porque así es la magia De la televisión Este es una caja de aguacate Miren lo que lindo ¿Cómo dijiste? Miren lo que lindo Ya lo voy a pegar Pégaselo No se rieron No, no Qué cosa las que pasan acá Ay, doña Chloe No nos van a enseñar a hacer el aguacate Ya voy a darle una explicación Pregunten, pregunten Necesito que una solita me pregunte Doña Chloe No nos van a enseñar a hacer el aguacate Dicen Palmira las invitó a papas rellenas A mi mamá y hasta a mi hijo ¿Cierto? Pero dijo invito También se las tengo que pagar O qué O sea, nadie me puede invitar Es que ese no es un emprendimiento No Las papas son un emprendimiento Lo de Diana es un emprendimiento No, pero Pero si a mí me quieren invitar ¿Usted por qué me tumba los negocios? A ver, Ani Se trata de emprendimientos Ay, no A mí, vea 14, este bien Y me quieren invitar a cosas Invíteme que yo no sufro de penas Listo, gracias ¿Cómo? ¿Qué fue eso? Leita dijo, doña Claudia Con el aguacate ¿Cómo se hace? ¿Ya le preguntaron Cómo se hace el aguacate? Listo Como ya preguntaron Cómo se hace el aguacate Ya viene mi respuesta Ya están preguntando Oiga, ¿usted qué está haciendo allá? Atentas ¿Listo? Porque ya viene la explicación Del aguacate Pásame el molde Ella no le va a enseñar a hacer el aguacate Todo el mundo atento Yo no sé qué va a hacer Y ella no le va a enseñar Todo el mundo atento A la explicación del aguacate ¿Listas? El aguacate fue elaborado en foamy Entonces ustedes que van a coger Para coger el foamy Un molde Y con mucho cuidado Lo van a hacer Eso es todo Ay, yo sabía que yo iba a hacer alguna cosa Eso no tiene ciencia Aquí están el molde Tum, 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 tum Uno más grande que el otro Una bolita El mismo molde que hicieron para la caja Es el aguacate Esto es un círculo Esto no es una roca Esto es un círculo ¿Ustedes han visto que las pepas de aguacate son así bien cortadas? ¿Cómo que eso no es una roca? ¿De qué estás hablando? Porque van a cortar eso así Y van a decir Ay, qué aguacate tan lindo Ay, la estapé Ay, mona, la estapé Ay, yo qué voy a hacer La estapé Ay, no, no, no La estapé Ay, la volví a estapar Ay, no, no, no ¿Qué le hizo? Entonces ustedes llegan y cogen ¿Qué le hizo? Muestra qué le hizo Ustedes llegan y cogen así Ay, me fui Me fui Así manejamos el papel picado nosotros en hormiguitas En bolsa Ya llegan Cogen y lo estapa Le echan papel picadito Turun, turun, turun Turun, turun Turun, turun, turun Poquito, poquito Todo el mundo tranquilo Poquito Apenas hayan echado el papel picadito ahí Empiezan a echar todo lo que vayan a echar Ay, venga Las chocolatinas Más todo Después de que echen todo Todo lo que van a echar La camisa Lo que vayan a empacar Echan más papel picado ¿Entendido? El papel picado no se echa al fondo solamente Se echa también arriba Si es ropa No pueden poner Eh... Color Colores De ser blanco Sí, de ser blanco Bueno, niñas Fue un placer haber contado con ustedes Es que agrandó la tapa entre risa y risa No, diga, diga, diga ¿Cómo les parece? Es que esto les va a pasar a ustedes Yo disfruto tantas cosas ¿Cómo les parece que mientras yo estaba hablando con ustedes así Miro así Se había abierto Entonces, mientras ustedes cortaban Yo busqué un pedacito de estos ¿Pero los busqué? Mientras ustedes estaban ahí riéndose Yo coge un pedacito de estos Ahí está Eh... Si reversan un poquitico van a ver Que cogí una tirita de estas Le hice así Le eché silicona Y la pegué Y les voy a mostrar donde se me hambre Donde la pegué Donde la pegué Se me hambre Ah... Porque le estabas haciendo buena para que entrara Exactamente Y como estaba fresquito Porque la silicona queda blandita Entonces yo no puedo perder esto Entonces yo lo tengo que hacer No, esa caja está espectacular Quiero varias cajas de esas para acá ya Para llenarlas de dulces No, y háganme unas por... Sí, por favor Listo Las que necesiten Bueno Listo chicos Este domingo Taller virtual De letras en foco Mi caja sorpresa La caja la terminamos del todo hermosa Es una caja sorpresa triple Valor del taller 60 mil pesos Unidad colombiana Un grupo privado en Facebook Domingo 9 de la mañana Van a instrucciones en el WhatsApp Muchísimas gracias por quedarte con nosotros Muchísimas gracias por estar acá Dígame que la disfrutaron mucho Coloquen ahí Sí, la disfruté Por eso sí Dijeron mucho Muchísimas gracias por estar acá conectado Los queremos Los queremos Los queremos Y nos vamos a seguir Almorzar Maldito Ah, bueno Vamos a almorzar Oración hoy a las 9 Hora colombiana Hora colombiana Hoy hay oración Hoy van a balconear con mi mamá Van a orar a las 9 de la mañana Chao De la noche Ay no Chao Hoy a las 9 de la noche Oración Bye Bye Chau Chau Chau